Era devoción lo que sentía la fallecida colaboradora de Telecinco por el cantautor y era por todos conocido. Ahora Jorge Javier Vázquez ha querido sacar a la luz lo que llevan dentro, Jorge Javier Vázquez ha hecho una confesión en directo sobre Pablo Alborán y es que ha querido hacerlo porque en algún momento tenía que contarlo y compartirlo con toda la audiencia. Punto. Desde hace algún tiempo me quedo muy frío cuando le veo, aseguró y explicó el porqué de todo esto, Mila Jiménez que amaba a Pablo Alborán, estaba todo el día dándonos la vara con él y el día que se va Mila este programa intentó por todos los medios obtener algo de Pablo Alborán para decirle adiós a Mila y nos fue imposible. Jorge Javier Vázquez explicó que Sálvame no fue capaz de dar con Pablo Alborán, Jorge Javier explicó que el programa intentó esto por todos los medios y explicó cómo se pone este programa cuando quiere conseguir algo y que se conformaban con cualquier cosa, con un audio, con un vídeo, con cualquier cosa y que esto causó decepción general. Adela González instó a que el cantante llamara al programa para explicarse y Jorge Javier reaccionó, no es una lista de reproches, es una decepción, de la marcha de Mila era imposible no enterarse. Me dolió mucho y a todo el equipo que sabía de la pasión de Mila por Pablo.